Mirá, esta mañana escribí algo y es un torbellino de imágenes. La llegada, el comienzo del curso en Salta, la llegada acá en enero del 77, los compañeros, los destinos, fue una corrida maravillosa. Los pobladores, qué gran enseñanza fueron los pobladores siempre. Siempre hay para la par, los viejos guardaparques, los guardaparques que no eran de escuela, que nos enseñaron una experiencia, una sabiduría alucinante, muchas de las cosas. Yo subía y bajaba el río Rivadavia, que hoy lo bajan flotando, lo subía y lo bajaba con un bote a motor, un bote de madera a motor. Y eso nos lo enseñó un guardaparque baqueano, Don Alex Jones, que era un maestro. Son tantas cosas, distintas situaciones. El parque de Calidegua, que estuvimos en la inauguración y después que se va, termina la inauguración, todos vimos pasar camiones con cedro colorado, hacemos una patrulla con los aspirantes y una jefe de estudio, y descubrimos que había una explotación de cedro colorado dentro del parque que recién se había inaugurado. Y cuando vamos a atropellar sobre este tema, descubrimos maquinaria del ingenio de Edema, que estaba ahí adentro, y ingenio de Edema eran los que los blaquines habían regalado el parque. Entonces, llamó a Buenos Aires y digo, mire muchachos, hay algo que está mal acá. No, andá con getarmería, que si no... Y resultó ser que un gerente aprovechaba que estaba con una explotación afuera sacando madera adentro del parque en la transición. Por otro lado, esta cosa, el grito urgente, nos va quedando muy poco de nuestra patria, el grito urgente, se quemó Córdoba, a Córdoba le queda el 3% de bosque. Viene la temporada seca para nosotros, bueno, cada uno de nosotros tiene que ser un combatiente de incendio. Ven un humo, vayan y písenlo. Si no lo pueden pisar, tiren tierra, si no lo pueden tirar tierra, junten agua entre los vecinos, pero no podemos dejar que pase lo que pasó en Córdoba. Entonces, es un torbellino y la problemática que se viene desde el punto de vista de las llegadas de los saqueos del territorio nacional, las megas minerías. Uno dice, bueno, el parque no va a pasar, pero estamos al lado del parque. Entonces, bueno, la toma urgente de conciencia, que no es solo no tirar el papelito, que no hay que hacerlo, sino que defender el patrimonio nuestro para las presentes y futuras generaciones. De acá sale el agua del parque en la Huelhuapi, el parque Lanín, los dos parques nacionales que juntan casi un millón y medio de hectáreas, poco menos, abastecen de agua a 5 represas que generan más del 30% de energía del país. Y eso funciona porque hay parques nacionales, porque está el bosque, la esponja verde. Entonces, no es un tema aparte de todos nosotros. Ustedes nos están viendo, hay luz, porque hay una represa licurá que nos manda luz en la región o piedra de águila. Pero para que esto ocurra, hay una cabecera de cuenca que tiene hielo, ahora mucha nieve, y tiene un bosque protector. Todo tiene una razón de ser y nosotros tenemos que estar dentro de esa cadena y no aparte de la cadena. Y esa conciencia se le pide a todos los escalones, desde el ciudadano común hasta las autoridades. Totalmente, sí. Sobre todo las autoridades. Pero el ciudadano común aprende y va entendiendo, digamos, el ecoconversacionismo se instaló en la sociedad. Hay otras palabras que uso, pero no las voy a decir. Pero lo que hace falta es que además de esto, nos demos cuenta. ¿Se acuerdan que en la escuela nos enseñaban la pirámide ecológica y arriba estaba el humano paradito? No estamos arriba porque somos los mejores. Estamos arriba porque todo lo de abajo nos sostiene. Hay que cambiar la lógica. Desde el líquen, musgo, las plantas unicelulares, los helechos, todo esto es lo que mantiene al hombre. El hombre no es dueño, es parte. Y es la parte más inútil, entre comillas. Lo que genera vida es la naturaleza. El hombre o la destruye o la protege. Bueno, yo estoy del lado de los que la protegemos, los guardaparques nacionales.